¿Qué pasa, tropicanos? ¿Cómo estáis? Bien, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo a Trópico 6. Recordad, sí, bueno, os digo, llevo estas, no es que sea retrasado, ¿vale? Llevo estas, este sombrerito, ¿vale? Estas orejitas, porque, bueno, no sé cuándo veréis esto, seguramente el día 28 o el día 29, ¿vale? Este mes, de diciembre, pero lo estoy grabando a día 24, entonces, pues bueno, yo más o menos ya estoy preparado para la cena y eso, ahora es más o menos mediodía y ya me voy poniendo yo la decoración y eso, a mí como me encanta la Navidad, pues voy ya preparándome. En el episodio anterior me he disfrazado de Papá Noé, ¿vale? Pero bueno, cosas de estas, todo sea por las risas, como siempre os digo, ¿vale? A mí me encanta ponerme cosas de estas, o sea que bienvenido, bienvenido, siempre sea claro, sí, hombre. Tengo mitas clipollas, pero, oye, ¿qué se le va a hacer? Igual es que no soy, ¿sabéis? Y por eso, ¿vale? Bienvenidos, bienvenidos chicos a Trópico 6. Recordad que en este capítulo, si habéis visto el anterior y si no, parando y volver, en este capítulo en principio deberíamos revolucionar, porque os queda, como veis aquí abajo, sombreado, un año y seis meses de mandato. No sé si va a ser la revolución en este capítulo o en el siguiente, depende de cómo avance rápido el crono, ¿vale? Nosotros vamos a intentar revolucionarlo para que, revolucionar para que, o interpretizarnos, y así lo veis, y así no veis cositas diferentes y demás, ¿vale? Tenemos una serie de visiones por hacer, pero bueno, nos vamos a centrar en este capítulo en ver lo que le interesa, vamos allá, lo que le interesa a los revolucionarios, y así podemos tener un tanto por ciento más alto de probabilidades de conseguirlo, ¿vale? Investigación completada, vivienda libre, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, teníamos esto, comentaba la delincuencia en 300% y teníamos empleado del mes que costa 350, pero, pero, los servicios industriales trabajan en turnos dobles. Vamos a investigar esto, ¿vale? Nos sale cuenta, trabajan el doble, luego conseguimos, entiendo que el doble hay dinero y solo nos costa 350 euros al mes, o sea que podemos pagarlo. O cualquier cosa, porque, como vivimos en una dictadura, nos da lo mismo, ¿vale? Muy bien, hostia, chulo, fijaos toda la gente que va al circo, tú. Me encanta eso, ¿eh? Sí, sí, nosotras, por ahí, por nuestro pueblo. Vale, eh, ¿os acordáis que...? Y esta basura de aquí, ¿esto qué es? No sé, la contaminación. Hostia, la estamos liando, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Vale, fijaos aquí que teníamos los cocodrilos. Yo creo que podemos seguir explotando esta, esta isla de aquí, ¿vale? Porque al final, tenemos, hemos tenido dinero, azúcar, no, cacao. ¿Ponemos una de cacao por aquí o qué? ¿Qué cojones tabaco? Vamos a poner una de tabaco aquí. Una de tabaco aquí. Más que nada porque el tabaco da un montón de dinero, un montón de dinero. Podemos hacer una, una rutita de esas. Vale, plantación, tabaco, vamos a ponerlo por aquí. Hostia, que lo tapa todo el bosque. Ah, no. Lo puedo hacer con un poquito más. Yo creo que me sale a cuenta. Me sale a cuenta. Vale, por aquí entiendo yo que por la... ¿Y si lo pongo aquí? Lo voy a poner aquí, ¿vale? Estaba dudando porque no sé si podría hacer carretera por aquí. Que a mí me da, espero, que sí. Perfecto, lo vamos a dejar así, ¿vale? Vamos a dejar la carretera aquí porque luego no sé si vamos a unir hacia allá o vamos a unir hacia acá, ¿vale? Para no liarla, vamos a dejarla así. No sé si traer una constructora, una constructora aquí porque... Bueno, realmente, realmente es poca cosa. Vale, vamos a construir lo que sí es verdad, una casita. Una casita de campo, eso es. Vamos a ponerla por aquí. Muy bien. Me pregunto, gobernador, si el fin justifica los medios. Pero por la independencia, cualquier sacrificio vale la pena. Nos dice, el pueblo se lo ha tomado muy en serio y busca todo el rato nuevas formas de sacrificarse por la causa. Son muy imaginativos. Ha gustado un sacrificio también por el pueblo. Vale, entonces nos dice que completemos el asalto botín. Vale, entonces nos tenemos que ir aquí, 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 chicos, y le damos a botín. Pero tenemos cuatro botín. Los piedras me van a poner en el museo del resto de naufragios, ¿vale? Cocos, azúcar, lana, maíz, oro, carbón, tronco y piñas. Vale, esto entiendo que dará menos dinero que esto. Lo que más dinero da de aquí, ¿qué es? Mirad, vamos a hacer lo de los plátanos, pieles y hierro. ¿Por qué? Porque hierro entiendo que lo detectaremos a la siguiente edad. Y pieles darán, entiendo yo, un estatus importante a nuestros ciudadanos, ¿vale? Entonces yo creo que vamos a investigar esto, ¿vale? Entiendo que si nos pide botín, será esto. Ejecutando misión. Muy bien. Bueno, fenomeno. Le vamos a dar esto. Venga, vamos allá. Esto, a ver cómo va cuando aumenta tú. Felicidad alimentaria. Yo creo que podemos mejorarla. Vamos a ver qué podemos hacer. Esto te da algo de calidad alimentaria. ¿Construimos otra multiduría o qué? ¿Qué pensáis? ¿Sería bueno o qué? ¿La ponemos por aquí? ¿La vamos a poner por aquí? Sí, 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 sí. La vamos a poner aquí. Y aquí, a ver si nos deja una serie de casitas. ¿Nos deja? ¡Hostia, qué bueno! Perfecto. Muy bien. Para que venga a trabajar aquí, más que nada. Vale. Ahora estamos así por... Bueno, ya sabéis. Porque estamos construyendo bastante y demás. Entonces, quedáis solo. Vale, ¿qué más? Un año y tres meses. Vamos a darle un poco de celeridad. A ver lo que nos van diciendo. Estamos muy bien de apoyo. Espera. ¿Qué necesitaban los... Servicios valéticos, vivienda libre... Tenemos que... Posición comunista, un 5. Reduce la posición comunista, un 5. Reduce la posición religiosa, un 5. Y aumenta la posición capitalista, un 10. No, esto no nos conviene. Sí queremos revolucionar. Aumenta la calidad del trabajo. Reduce la eficiencia, un 12. Reduce la contaminación, un 10. Nos da exactamente igual. ¿Qué es lo que nos va a hacer? 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 ¿No se cansa de ver ciudadanos escuálidos que son todos huesos? Ahí está. Si doblamos las raciones de comida, todos estarán contentos. Ahí está. Todos, salvo esos magnates multimillonarios cuya economía de mercado se beneficia de la escasez. Pero el resto estará moderadamente satisfecho de su generoso gesto. Además, pasarán años hasta que se empiecen a notar los perjuicios de la obesidad crónica sobre la salud. ¿A que sí? La verdad es que aumenta la calidad general de comida un 10. Vale, 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 vale. Sí, sí. Vamos allá. Vamos allá. Así podemos acabar esto, ¿vale? Muy bien. Ahí, espera. Vale, esto ya lo estamos haciendo. Y ruta con la corona. Ruta con la corona en realidad. Vamos, deja tu dinero. Ruta con la corona en realidad. Tenemos tres. Tenemos oro aquí, oro, ron, pescado y tabaco. Lo que pasa es que... A ver. Dejadme mirar una cosa porque fijaos el marisco. Marisco, vamos a comercializar con marisco. Vamos a cancelar. Hostia, pues el pescado no nos da mucho, la verdad. Vamos a quitar el pescado, ¿vale? Cancelar el contrato comercial, sí. Y vamos a poner... Disponible. Vamos a poner una con marisco. ¿Vale? Con el contrabando. ¿Vale? Fijamos con tanto. Perfecto. Muy bien. Hostia. ¿Cancelamos esto? Sí, 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 sí. Vamos a dar una vuelta, una vuelta a esta. Y el pescado. ¿Vale? Como tenemos un montón. ¿La corona establece un embargo en tropic? ¿Qué me estás contando? Qué rencorosos, ¿no? ¿O qué? Hostia. Fijaos. El ron. El oro. ¿Vale? Que estamos comercializando los dos. El maresco dos ochocientos. Cuero. Vale. Café. Cacao. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Estamos bien. Estamos bien porque el cacao lo estamos teniendo en el otro. En la otra isla, ¿vale? Un embargo en trópico. ¿Por qué? ¿Alguien me lo explica? Sí, lo que pasa es que no me deja acceder. Me da la noticia que no me deja acceder, ¿sabes? Entonces, pues, un té. Te quedas, te quedas igual. Venga, vamos a darles la idea a esto. A ver si es posible que revolucionemos. Y así lo veis. 69, 70. Muy bien. Vale, vale, vale. Estamos bien. Un año. Ya no queda nada, ¿eh, gente? Ya no queda nada. Once meses. Te lo ponen rojo. Ay, ay, ay. Tendría que comprarme algo bonito. Otro palacio, por ejemplo. Los lugares tendrían que venir a mí. Vale. Vamos a ver si en la... Aquí. El periódico tiene la independencia, ¿vale? Y mira toda la gente que abarca lo que es el periódico. Lo que pasa es que a estas chabolitas no llega aquí. No sé si tendríamos que construir otro periódico, ¿sabéis? Otro periódico por aquí o por aquí. Que abarque toda esta zona de aquí de chabolas. O sea, de casas. ¿Lo hacemos o qué? Esto es educación. ¿Veis? Si lo ponemos aquí, abarcaría todo esto y todo eso que ganamos, ¿eh? Incluso ponerlo aquí. Porque, total, la gente no está por demás, ¿sabéis? Lo vamos a poner aquí. Otro periódico, ¿vale? Eso es. Vale. Vamos a construirlo. Fenómeno. Ya empieza a aumentar esto. Muy bien, muy bien. Gente, vamos. Vale. Entonces. Bestias y sangre. Vamos a imaginar. Tú lo habéis hecho aumentar en uno por empleado. Reza la caja del servicio en diez. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo. Venga, vamos a volver a darle cerida a esto. A ver qué tal. Seis meses. Qué niñigo. A ver, páralo. Vale, perfecto. Carguero, perfecto. ¿Qué exigencia he expirado? Cuatro cidadores sin techo. Coño, no será por la cantidad de casas que hay aquí. Que es tostada. Vale, aquí tenemos... Que se acaba de construir una, ¿vale? Y en el otro lado también. Vale, muy bien. Pues seguimos. No sé cómo tendremos el apoyo. Gobernador, el pueblo quiere pedirle algo. Pero por razones de seguridad, es secreto. Completo asalto o botín. Sí, pero si lo estamos haciendo. Chica. Ahí está. Vale. Venga. Tres meses, ¿eh? Tres meses, ¿eh? Qué tenso, qué tenso, tú, qué tenso. Revolucionaremos, ¿o qué? Yo creo que tenemos apoyo suficiente, ¿eh? Un mes. Vamos a dejarlo de un mes y lo vamos a parar, ¿eh? Es la hora. No volveremos a susurrar revolución. La proclamaremos a gritos desde los tejados. Hoy exigimos con educación la libertad. Acudimos a usted, gobernador, para preguntarle. ¿Piensa declarar la independencia a la corona? Si cree que cuenta con apoyo suficiente, rompa los billetes del servilismo y escriba páginas en los libros de la historia. Programa la independencia. Ganar partida. Hay algo que no me cuadra, gobernador. Tengo el deseo urgente de usar otro nombre. ¡Presidente! Y te dice, sí, suena bien. Y aunque lo justo es que la corona reciba nuestras portaciones, siendo como somos una colonia suya, puede que las cosas... Joder, tengo unos huevazos así, claro, no puedo girar las piernas. Con la reciba nuestras portaciones, siendo como somos una colonia suya, puede que las cosas cambiasen si no nos gobernasen con puño de hierro. Bueno, puño de hierro y no nos han requerido nada. Hemos hecho lo que nos ha salido de los cojones. Pero bueno, toda excusa es válida para independizarse. Es inovitable darse cuenta de que el pueblo comienza a posicionarse a favor de una vía más independiente. Ten una aprobación media revolucionaria y continuo a asesinar. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que por un puntito abono? Aquí, con el botín. Gobernador, la gente rezuma a Viles. Su odio por la corona llega a enfermarles. Aunque lo mismo es por el ron. Tenemos que defendernos, gobernador. Si queremos que el pueblo le apoye, debemos garantizar la seguridad. Construye un fuerte. Lo hemos construido. ¿Os acordáis que como nos cagamos con toda la cantidad de piratas que empezaron a venir, construimos un fuerte? Así que... La gente está encantada con el fuerte gobernador. Aunque espera no tener que usarlo nunca. Para la guerra, quiero decir. Porque hemos almacenado allí el ron. Pero el pueblo sabe que el conflicto es inevitable. ¿Puede la gente confiar a usted sus sueños de independencia, gobernador? ¿O será mejor? Joder, te sientes puestemón, ¿sabéis o no? ¿O será mejor confiar así como se sentía el buen hombre, ¿no? Cuando a todo el mundo le decía, independícese, independícese. Y le llenaban la cabeza de mierda. Bueno, él llenaba la cabeza de mierda de otros. Pero bueno, vamos allá. Pues siendo revolucionarios más cinco, creo que ya con estos más cinco tenemos lo que nos ha dicho el pelota. Así que... Uno, 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 uno. Vale. Botín, fenomenal. ¿Proclamos de independencia o qué, chicos? El pueblo de Trópico le ama casi tanto como yo, gobernador. Tenemos un gusto exquisito. Vale. Dice, lo que no entendemos es que teniendo como tenemos el mejor día posible del mundo mundial, hay que seguir acatando las órdenes de la corona. Esto de ahora no tiene nada que ver, pero está bateando. Joder, inocentemente mi testamento y resulta que trae toda una declaración de independencia. No querrá firmarla, ¿no, gobernador? Declarar de independencia y prepárate para la guerra. Vale, vamos allá. Tenemos tres torres de vigilancia, creo, más dos más en la otra isla, un fuerte, en fin, tenemos los huevos pelados de pegar los tiros contra los piratas, vamos allá. Vamos, chicos, que este capítulo está hecho para esto, vamos allá. Es la hora. No vamos a susurrar revolución, bla, 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 independencia, bla, bla, y lo acabo de hacer. Qué pequeña colonia tan combativa. Trataremos de no pulverizar del todo su espíritu. Esto funciona así. Yo le doy este papel que pone que le vamos a invadir y usted tiene un corto plazo de tiempo en el que es lamentar su decisión temeraria. Luego nuestra amada arrollará sus lamentables defensas con su disciplina, armamento y corte de pelos superiores. A lo mejor volvemos a verlo en su ejecución, gobernador. Hostia, este time me encanta, lo voy a echar de menos entraída. Avanzar a guerras mundiales. Vamos allá, vamos, gente. Prepararse para la guerra. Tenemos el pulo pelado, los huevos enormes, un armamento de la hostia y un pelota loco que lo podemos poner de parapeto, en el caso de que nos frían a tiros, ponernos a penúltimo delante y que él haga de salvavidas seguro que estaría intentado. Venga, vamos allá. Esto vale, esto vale, esto vale, ya lo hemos hecho. Fenómeno. Vale. Nos vamos a preparar. Nos vamos a preparar, gente. Entonces, yo creo que tenemos un fuerte aquí que vamos a aumentar las prestaciones. ¿Vale? Una torre que vamos a aumentar las prestaciones. Otra torre que vamos a aumentar las prestaciones. Más que nada, aunque nos quedemos sin dinero, ¿vale? Y otra torre que vamos a aumentar las prestaciones. ¿Os digo por qué? Porque necesitaremos que la gente esté bien pagada, vaya a ser que se queden como gilipollados. ¿Sabéis o no? Venga. Y aquí, ¿qué podemos construir que sea rápido un almacén, muelle, defensas? Aquí. ¿Construimos otro fuerte o qué? Hostia, aquí no cabe. Su puta madre. ¿Un fuerte aquí o qué? Sería épico aquí en medio, ¿eh? El problema es que si lo pongo aquí... ¿Veis? He empezado a joderme. ¿Cuál es la carretera, tú? ¿Me quieres decir? Nada, cancela, 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 cancela. Vale, yo creo que estamos bien de todas maneras, ¿eh? No sé si voy a poner alguna torre más, pero vamos. Alguna torrecita más que vamos a poner por aquí, por ejemplo. Es que depende de donde venga. Vamos a construir una aquí, porque además es baratísimo. Y vamos a construir... Otra... Aquí. Que además es baratísimo. Muy bien. De todas maneras, yo creo que estamos bastante bien, ¿eh? Para defender esto. No sé si poner otra torre de guardia aquí. Que defienda a nuestro presidente. La pondría por aquí, pero no puedo. A ver, antes de llegar ahí, tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por este fuerte. Pero bueno, de todas maneras, vamos a poner una torre aquí, ¿vale? Y aquí. Fenómeno. Y ahora le vamos a quitar los privilegios a la corona. Y vamos a quitar. Cancelar contrato comercial. Y cancelar contrato comercial. Y todo al contrabando, ¿vale? Café. Queremos contrato. Ordenar por socio, ¿vale? Mejor. Mucho mejor así. Azúcar. Cacao. Lo tenemos. Listo. Así la corona. ¿Vale? Muy bien. Pues estamos preparados, gente. Vamos. 62. Vamos a dar un poco de celeridad, ¿vale? Para no quedarnos ahí. Voy a coger esto. Venga. Qué ritmo tiene esto, ¿eh? Fijaos. No sé si... Sé un poco que estaréis escuchando bien la música. Uy. ¿Esto no está un guiro? Sí, no. Sí, sí, vale. Sí, sí. Muy bien. 94. Ahora hace falta defenderse. Eso sí que no lo sé, ¿eh? Hace falta defenderse aquí. En esta isla. Hostia, esto sí que no lo sé. Vamos a construirlo aquí. Vale. Vamos a construirlo. Vamos. Lo voy a dejar así. No creo que haya ningún problema. Aquí hay dos torres. O sea que estamos en principio en esta zona cubiertos. Esto lo vamos a bajar. Esto lo vamos a bajar. Esto lo vamos a bajar. Lo asiento de un techo bolista. Debolemos. Debolemos. Fantástico. Muy bien. Ahora lo estabilizamos económicamente. No os preocupéis. Siempre os lo digo. Venga. Vamos a darle celeridad. Qué chulo tú. Venga, vamos. Vale. Rutas comerciales. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Tenemos una disponible. Pues muy bien. Pues vamos a ello. Vale. ¿Lo hemos colocado por esto? Sí. Entonces. Entonces. Esto es con la corona lo que no nos interesa. 50%. ¿50% carne? Hostia. A ver si. A ver si vamos a tener. Roll. Venga. Listo. Perfecto. Es que prefiero con los contrabandistas. ¿Me entendéis? Porque ya que nos vamos a identificar de la corona. También me sabe mal. Estar aquí tomándoles el pelo. ¿Sabes? Vale. ¿Hay más chabolitas por aquí? No. Y quiero que este quede decente. Vale. Esto también. Esto también. Perfecto. Joder. Lo que tarda en llegar eso, ¿no? Uy. Se me acaba el mandato, ¿eh? Igual esto lo acelero. No sé. En la. Digamos. En la edición de vídeo. ¿Vale? Nuestra revolución solo es un éxito marginal. Pero con su apoyo continuado, gobernador, el pueblo logrará darle esplendor. Vale. Hemos completado lo del botín. ¿Vale? Efectivamente se podía coger cualquiera. Entonces yo creo que vamos a coger 10 migrantes revolucionarios. Aunque ya tenemos la revolución hecha, pero si hay que pegar tiros, pues oye. Ya que estaban tan interesados, pues que pongan el pechito y ya está. ¿Vale? Fero, fero, fero. Pluta comercial. Se han completado. Vamos de todas maneras a buscar otro. ¿Vale? Bueno, espérate. No voy a abrir nada porque vaya a ser que lo ponga tarde. Como 8 años y medio. Vamos a hacer esto. A ver lo que pasa aumentando la delicuencia, ¿vale? A ver lo que pasa. Que tengo ganas de verla. A ver si funciona fuerte o eso. Que no lo hemos visto todavía. Mientras voy mirando cosas, ¿eh? Porque atención a la atención sanitaria, o sea, alcanza la atención sanitaria. Ahora nos centraremos en esto. Supongo que en la edad siguiente ya se podrá retocar la atención sanitaria, ¿vale? Entonces, me parece que, me parece lícito, disponible. Vale, pues vamos a ver. Vamos a poner leche. Y vamos con trato. Perfecto. La corrupción está tan extendida, gobernador, que tenemos que pagar sobornos para saber cuánto pagamos en sobornos. Comida para el pueblo. Vale. Edicto. Comida para el pueblo. Ah, bueno, espérate. Claro. Se está subiendo ya. ¿Veis? Está en proceso. Ya, es que somos unos visionarios, chicos. Es que no tenemos otro remedio. Yo sé que vosotros también desde casa estabais diciendo, hazlo, 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 que te lo va a pedir. Pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Juanjo, Juanjo a vuestro servicio. Un fuerte aquí, chaval. No nos hace falta, ¿eh? Y si nos hace falta, bucle. ¿Esto va en bucle? Cuando llegue, al final, ¿se queda en bucle? Se queda en bucle. Efectivamente. Sí, señor. No lo sabía, ¿eh? Que se quedaba esto en bucle. Bueno, pues a ver si mejora y luego ya la tenemos hecha, ¿veis? Ya la tenemos en dos de tres. Pues bueno, vamos a ello. Venga, ya estamos a punto, ¿eh? Nuestra revolución solo es un éxito marginal. Pero, con su apoyo continuado, gobernador, el pueblo logrará darle esplendor. Venga, más revolucionario, gente. Vamos allá. Que ya viene, ¿eh? Oye, que no voy a poder al final. Coco. Venga, Coquito. Venga, Marisquito. Marisquito nos da 31. Coquito. Y Rcito. Pues Coquito. Marisquito. Venga, pues Marisquito. Venga, perfecto. Muy bien. Sigamos. Venga. A lo bajo de velocidad, ¿eh? Y así ya lo veis. Venga. Ahí está. Vamos allá. Trópico sufre el ataque de la corona. ¿Estos son los míos? Eh... Si son cuatro matados. Buah, cuatro matados. Pero tienes un huevazo, chaval. Que no les cabe en el pantalón, ¿eh? Venga, averigua el Maribel. Vamos allá. Pero a muerte, ¿eh? Vamos allá. ¿Dónde viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí el barco de la corona? Vista de... A ver, ¿dónde está? Que yo lo vea. A ver, que yo lo vea. Mira, mira. Si va todo el ejército para allá. Eh... ¿Hola? ¿Barco pirata? Interpreto que no es la corona. Ah, mira. ¡Buah! Pues no le queda nada llegar. ¿Sólo viene... ¿Sólo viene este? ¿Sólo vienen cuatro tíos? ¿Me estás diciendo? ¿Todo este despliegue militar y todo este canguelo que nos han hecho para cuatro tíos? Adrián Navarro, Lucas Rodríguez, Rafael Castro, claro, Rafael Castro y Hugo Pérez. Riqueza, arruinado, arruinado, arruinado y arruinado. ¡Ojo! Hogar sin techo, sin techo, sin techo y sin techo y sin paro. Gobernador, el pueblo quiere pedirle algo, pero por razones de seguridad es secreto. Construir la capilla, vale. Pues mientras llegara esta gente, pues voy a construir la capilla aquí. ¡Madre mía! ¿Dónde estaba esto? En... Oye, aquí, joder. Vale, la voy a construir aquí, si os parece bien. Y aquí pondré una casa. Listo, perfecto. Así relleno el hueco, ¿sabéis? Es que se lo me pone muy nervioso, tú. ¡Madre! Solo un mandato más. Sí, sufre el ataque de la corona. Asalto completado. Saqueo, 2.000 de tal, tal. 3.200. ¡Ustia! 3.200 de pieles. Vale. Vamos a ir mientras. ¿Qué asaltamos, gente? Vale. De momento no vamos a asaltar, porque posiblemente nos lo pida después, ¿vale? Eh, claro. Si es que ya es el aburrido. Vamos a buscar un ángulo, un ángulo bueno de visión. ¡Madre! Bueno, ya que nos lo pide. Ah, pues ya le da. Vale. O sea, 8 tíos contra 4 de 20 años, ¿vale? Ese es todo lo que... Sobrevivir. Y te dice, sobrevive. Y te vienen... Ah, no, no, espérate. Son dos barcos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pájaro! ¡Ah, pájaro! Bueno. Independientemente de eso. Aquí le esperamos con el mismo número de gente. Un buen ángulo de visión sería este. Sí. Vale. Y si pasan... Aquí hay otra torre. Y si pasan hay otra torre, quiere decir... No, 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 no. Ahí está. ¡Ah, hostia! ¡Guau, a bocajarro, eh! ¡A bocajarro, pechito! Ya loco. Eh, los míos, ¿qué pasa, eh? Llevan titanio o algo, eh. Adamantium. Llevan... ¿Por qué? ¿Por qué no mueren los míos? ¿Por qué no mueren los míos? Ahora ha muerto uno, vale. Este ha hecho un UTP, un teleport. Aquí. Flipa, cómo se ha movido, eh. A ver si esto ahí está hecho. Qué chula la batería, ¿no? ¡Viva la revolución! Juntos. Bueno, no lo han hecho mal para tratarse de un atajo de salvajes. Y te dice, pero no podemos llamar a esto independencia. El ministro de Asuntos Exteriores va a anunciar al mundo que la gloresa Commonwealth de la corona tiene un nuevo miembro. Nuestros amigos de la República de Trópicos es una creciente familia de ejemplos, socios comerciales unidos por la historia. Luego asumiré mi nuevo puesto, interlocutor especial del archiduque heredero al trono austrohúngaro. Parece más seguro. Vale, perfecto, chicos. Muy bien. Pues vamos a avanzar. Lo ha logrado, gobernador. Al fin podemos conocer el dulce sabor de la libertad. ¿Sabe? ¿Sabe como a coco? Y te dice, no era una buena presidenta, ahora tendrá que guiarnos. Pues van a apoyar. Sabemos que ahora de forma justa y que nunca sacará provecho personal de su poder. El pueblo ya canta en las calles que usted será el referente para todos los presidentes que vengan después. Ganar la verdad. Y con esto queda contada la historia. Así nos conocimos. La época más importante de mi vida. Todavía conservo las balas del asesino, ¿sabe? Las guardo cerca de mi corazón. Cerca de mi corazón. ¿Quién hubiera dicho que una historia semejante no sería más que un capítulo menor en la vida de alguien? Es que su vida, presidente sin par, ha conocido aventuras como para llenar cien vidas normales. ¡Mil! Qué bien. Pero esa historia será contada en otra ocasión. Está chulo, ¿eh? El bueno de penúltimo está mayor. El bueno de penúltimo se irá a dormir para soñar con sus glorias pasadas, presidente. No, penúltimo. ¡Penúltimo! Lo logró, presidente. La victoria es nuestra. Esto, la victoria es suya. Y te dice, nadie dudaba de su éxito, presidente. Me lo saúl le suele al penúltimo, pero los mareantes costas que están alcanzando sus logros para lograr que me desvanezca. Ojalá esto fuera un juego y pudiésemos activar alguna clase de fuego infinito para que esto durara eternamente. Pero lamentándoles mucho, esto es la vida real. Chicos, habéis visto que se ha desplegado aquí un menú aparte, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? No quiero seguir. El próximo capítulo lo que haremos será ya seguir con el nuevo estatus, ¿vale? De presidente de nuestra isla independiente, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado. Si es así, un likeito, una suscripción, ¿vale? Y seguirme en redes sociales para estar atentos de las novedades del canal, ¿vale? Sin más, os dejo tranquilos. Espero que paséis unas novedades muy, 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 muy buenas. Muy felices, rodeos de los vuestros. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!